El camino que sale de Maibamba sube culebreando entre montañas habitadas por los socios y socias de la cooperativa Inkawasi. Al llegar a Jatumpampa, el valle extenso se acerca al Choque Safra, donde encontramos la finca de la familia Ibias. Una familia exclusivamente dedicada al café. Tres generaciones que dominan la caficultura tradicional de especialidad. Lo que se está cultivando es café Geisha. La Geisha ahorita es el mejor precio y a veces eso es emocionante en el robo. Tengo una cantidad más o menos una hectárea y media ya en producción. Plena producción. Y ahora sigo plantando la Geisha más en más altura, más en 2.300 metros. Tengo americano, catimor, también existe también la caturra, café común, el pachi. Esas variedades nos ha traído la cooperativa, más antes eran otras variedades nomás. Los maestros agricultores de Inkawasi utilizan los conocimientos transmitidos por generaciones, condicionan las fincas creando terrazas y andenes para aprovechar al máximo las características del terreno. Hay bastante agua, ¿no? Ríos, hay bosques. Es una selva, ¿no? Por parte alta y para abajo ya también es regular, ¿no? A pesar de la cercanía de la Pulimac, la carencia de recursos hídricos es uno de los problemas más agudos que afectan a los cafetaleros del valle. Antes era diferente el riego, ¿no? Por canal. Y entonces ahí no abastecía el agua y ahora cada uno ya tenemos por nuestra manguera, ¿no? Y traemos y regamos por aspersión y eso es más fácil y menos tiempo se pierde, ¿no? Porque más antes regábamos casi tres días regando tampoco nos acaba antes. Nosotros sí yo creo en el apu, ¿no? Por ejemplo, yo tengo lo que mi creencia es el apu chujesapra, el apu palmapata, el apu tarcupata, ¿no? Yo creo en eso porque la Pachamama existe, ¿no? Porque vive, porque por medio de él nosotros estamos de repente trabajando y a la vez más que nada en agosto siempre hacemos siquiera su paguito con la chicha, con el traguito. La variedad de geisha, lavados, processing, en Cahuas y Cusco, Perú y tu nombre, Albino. Como una foto que se va a revelar, el café de Albino, después de haber viajado 20.000 kilómetros de ida y vuelta a Europa, por mar y por aire, se hace realidad. Gracias a la calidad del trabajo meticuloso de los sillas, sus lotes y micro lotes son vendidos en varios países con impecable trazabilidad. Notar fruta en el café para mí era impensable, ¿no? Que quizás es más fácil encontrarlo en Albino. Gracias, Pérez, el café. Gracias, Pérez, el café. En 1997, más o menos, el precio de la cochinilla estaba mejor, ¿no? Ahí nosotros pensábamos hasta hacer roce al café para reemplazar con la tuna. Ahí también, más o menos, estaba casi un año de ahí empezó a bajar. Ahí nosotros empezamos ya con el café, ¿no? Porque el café es más fácil. Para trasladar era fácil para Vilcabamba. Más antes era todo con mula apenas asímila. Se llevaba por cargas, ¿no? Cuántos años nosotros hacemos pataleos en el roco. Y ahora sí, recién estamos, ¿cómo se llama?, disfrutando de los mejores precios. Hoy, los miembros de la familia Ibias dominan todos los aspectos de la caficultura, desde los cultivos hasta el tostado, catación y varismo. Bastante influye la cosecha selectiva. Cuando es cosecha selectiva, allá no entran verdes secos, porque cuando hay verdes o pintones, eso influye mucho en el puntaje del café. Si cosechamos, por ejemplo, selecto, tiene buen rendimiento en la tasa, ¿no? Porque gracias también a la cooperativa, técnicos nos han capacitado. Ahora ya sabemos, ¿no?, cómo cosechar la cosecha selectiva, señor Rubén. Productos derivados como la apicultura otorgan un valor agregado a la finca San Caipucro y permite a los visitantes el aprendizaje global de una agricultura sostenible y respetuosa del medio ambiente. Tincas un minero artigui, tincas, 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 liria, chaita, fuporeigui, tincas, tincas.